Comunicado especial a toda la sociedad salsera Llegaron los viernes salseros VIP al Salón Caribe Con la presentación de las mejores orquestas La típica Joselito, la revelación Controversia, Argeroy, La Chomba y El Sonido Cachetón ¿Por qué pagar más? Todos los viernes la sociedad salsera se reunirá en el Salón Caribe Admisión General, 10 pesitos, entrada libre de 4 a 5 de la tarde Viernes de reunión de la sociedad salsera en el Salón Caribe No falte Era una tarde gris y la lluvia cayó Que robó... Que robó... Que robó... Que robó... Que robó... Gracias.